En este video aprenderás a crear personajes en pixel art al estilo de los entrenadores de Pokémon. Si eres nuevo en el canal y te interesa el tema de pixel art, actualmente tengo una lista de reproducción sobre cómo crear diferentes tipos de sprites al estilo Pokémon. El link está en la descripción del video, así como las anotaciones arriba a la derecha. De igual forma, luego de que terminemos esta serie de pixel art, vamos a crear un juego al estilo Pokémon desde cero, utilizando Unity y Game Maker. Así que no te olvides de dar like y suscribirte al canal si te interesa aprender a desarrollar videojuegos. Ahora, esta sección la vamos a dividir en dos videos realmente. El video de hoy va a ser solamente sobre poses y siluetas, y el próximo va a ser sobre cómo dibujar personajes realmente al estilo de Pokémon. Y la razón es porque quiero tratar como de tener cada tema por separado en su propio video, y porque sería muy largo de hecho si hago todo en este mismo video. Así que este video va a ser solamente enfocado en temas de poses, y más que todo en temas de siluetas. Entonces, pueden ver que tengo acá ya este personaje finalizado, sin embargo, lo que vamos a tener al final de este video va a ser algo más de este estilo. Una silueta totalmente negra de nuestro personaje haciendo esa pose. Ahora bien, si notan, hay una diferencia entre lo que es esta silueta y esta imagen como tal, y es porque, y la razón por la que quiero mostrarlo en este video, es porque se ve un poco extraña en relación a lo que es nuestro personaje, y es porque esta silueta la base en una imagen de una persona real. Así que hay cosas como que, así que hay cosas como que esta mano llega muy abajo, esta pierna es mucho más gruesa, porque esta imagen la tomé de un adulto, en relación a esta pierna que es de un adolescente, que es al estilo de Pokémon, y otras cosas como la cabeza es mucho más pequeña que lo que termina siendo una imagen de Pokémon como tal. Así que simplemente quería mostrarlo, porque aunque se vea tal vez un poco extraño, o pareciera como que no fuera a ser el resultado que vamos a necesitar para el juego, es bueno que hagamos esto, no solamente incluso para hacer sprites al estilo Pokémon, sino sprites en general, o incluso dibujos en general, y ya luego en el próximo video es donde vamos a solucionar cada uno de los problemas que vamos a estar viendo, como el grosor de las piernas, o el tamaño de la cabeza y todo eso, y vamos a terminar con un personaje que realmente luce como si fuera sacado del juego de Pokémon. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer la pose para nuestro personaje en este video? Esta pose que vemos acá, este personaje realmente es un poco compleja, tiene sus desafíos al menos, así que no vamos a estar haciendo algo tan complejo, pero sí vamos a buscar en internet lo que son poses, tampoco vamos a tratar de crearlas de cero, porque si no tienes experiencia haciendo poses desde cero, probablemente tengas muchas más dificultades haciéndolo, así que por ahora, por este video, y como aprendizaje te sugiero, que busques una imagen de referencia, así que si vas en internet y buscas formas, puedes encontrar diferentes cosas, si buscas por ejemplo poses de entrenadores de Pokémon, puedes encontrar cosas ya específicas de Pokémon como tal, sin embargo, estas no me llamaron mucho la atención, así que luego estuve buscando como poses más genéricas de personas, o incluso dibujos que han hecho otras personas, y puedes sacar cosas de acá como tal. También existen sitios especializados como reference.sketchdaily.net, el link está en la descripción de este video, donde te muestran diferentes fotos de diferentes personas haciendo poses como tal, este por ejemplo es genial para un entrenador Pokémon, si le quitamos por ejemplo el acordeón y colocamos algunas pokebolas flotando, o algo así por el estilo. También hay otras páginas como figurocity.com, también está en la descripción del video, donde hay imágenes no de personas, sino de renders 3D, y acá también pueden encontrar diferentes poses de personas haciendo diferentes cosas. Entonces la idea es como que busques uno de estos sitios, puedes entrar a uno de estos que te mencioné, y es totalmente gratis, puedes simplemente buscar una pose acá, y luego de que haya seleccionado una pose con la que vamos a trabajar como tal. Entonces para este video yo escogí esta, ya que no es muy compleja, la persona no está haciendo como nada súper complejo, y realmente es una pose que puede estar en el mundo de Pokémon como tal. Así que bueno, vamos a trabajar con esta. Muy bien, el programa con el que voy a estar trabajando se llama Ace Brite, es el que he venido trabajando durante todo este tiempo, no es gratis, es de pago, pero también hay opciones gratis en internet, como está Graphics, Gale, incluso puedes hacer estos dibujos con Paint. Me gusta Ace Brite porque me parece que tiene unas herramientas muy útiles para trabajar, pero realmente es a preferencia personal lo que estés utilizando. Lo otro que voy a mencionar es que voy a estar utilizando una tableta gráfica para dibujar esta pose, porque de nuevo es mucho más rápido para mí hacerlo, es mucho más sencillo, pero igualmente tampoco es necesario, ¿cierto? Eso lo puedes hacer con un mouse tranquilamente. Bueno, no tranquilamente, pero también lo puedes hacer con un mouse. Así que no siendo más, vamos a comenzar. Y voy a habilitar de nuevo esta capa de siluetas que tengo, voy a escoger un color negro, y voy a sacar el pincel para dibujar como tal. Entonces, ustedes van a tener una sobreposición de la imagen que voy a estar utilizando de referencia, yo la tengo acá en otra pantalla diferente. Los entrenadores de Pokémon al menos de este juego es Pokémon Esmeralda. Todos están, si pueden ver estas imágenes acá, todos caben en este cuadro de 64 píxeles por 64 píxeles. Así que también vamos a estar utilizando eso. Sin embargo, acabo de mencionar que algunos sprites como este niño, por ejemplo, ocupan un espacio muy pequeño en comparación a una persona más grande como este. Entonces, aunque tiene 64 por 64 píxeles, debes mirar como que estás haciendo. Estás haciendo tal vez un niño, estás haciendo un niño más grande en Pokémon, o ya estás haciendo pues algún adulto como tal. En este caso no he decidido bien qué va a ser, pero es lo que dije con este otro personaje que hice. No se trata tanto como de qué personaje estamos haciendo, sino de tener esa pose hecha en pixel art. Muy bien, entonces esto lo hago usualmente en dos fases, se puede decir. Bueno, hay realmente varias fases, pero la primera fase que identifico con este personaje es que está en cierta curvatura, ¿cierto? Él está como haciendo esta pose acá, donde está inclinando la parte superior de su cuerpo hacia la izquierda, y la parte inferior, bueno, está teniendo un punto de apoyo más con este pie. Entonces, eso no va a ser como exactamente dónde van a ir las partes del cuerpo, pero sí me van a servir como una guía para saber más o menos qué es lo que está haciendo esta persona con su cuerpo. Entonces, por ejemplo, acá puedo ver que esta pierna sale un poco hacia acá, y luego entra de nuevo, y ya tiene acá cosas como que la mano viene hacia este punto de acá, no tan lejos, viene hasta por acá. Por cierto, no debe quedar 100% perfecto en cómo lo está haciendo la persona o la imagen, porque de nuevo, como lo hice acá con este, este está medio parecido a cómo fue la persona real, ya no tengo la imagen aquí para mostrárselas, pero es medio parecido a esto, pero como pueden ver hice varios cambios cuando hice el dibujo, así que no se preocupen de si queda súper parecido o no. Ahora, con el otro brazo, él simplemente está saliendo hacia acá, y luego vuelve a entrar al cuerpo como tal, algo así por el estilo. Y finalmente la cabeza ya iría como en esa sección, mirando hacia la izquierda. Ayuda mucho tener un personaje ya hecho al lado, en vez de comenzar con este sprite desde cero. Así que, esta imagen de acá, esto es sacado de spriteresources.com, pero fue sacado por esta persona, Random Talking Bush. Este link también lo voy a dar en la descripción, por si quieren sacarlo, y lo que pueden hacer es simplemente coger como una de estas imágenes de acá, copiarla, ups, copiarla, y pegarla acá, y usarla como referencia para tener en cuenta los tamaños y todo eso. Como es que ya lo tengo acá, me parece que está relativamente bien, pero algo que podemos hacer es, luego de que tengamos esta primera base, podemos seleccionarlo, y podemos escalarlo para saber pues, más o menos qué tamaño queremos conseguir, ¿cierto? Si es por ejemplo un niño, sería más bien como este estilo, y ya si es un adulto, sería más de este estilo como tal. Lo voy a dejar acá en el centro, que no sea muy grande, por ejemplo ahí, yo sé que la cabeza va a ser mucho más grande que lo que dibujé acá, pero bueno, lo voy a dejar así por ahora. Voy a de nuevo a pasar con el pincel, para colocar de nuevo los píxeles que se borraron cuando hice el escalado, y voy a hacer otros medios retoques, y luego voy a analizar qué tal quedó esta primera fase. Entonces en general me parece que va a estar bien, esta curva acá obviamente no viene así, sino que viene más de este estilo, pero como dije no se preocupen mucho como de seguir estas líneas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es realmente el dibujo de esta figura. Entonces voy a acercarme un poco más, y lo que voy a hacer acá es incrementar el tamaño de mi pincel. Entonces en este momento estoy dibujando con un pincel que es de un píxel de ancho, y lo voy a incrementar tal vez a un tamaño de 3. Entonces ya pueden ver que es mucho más grueso. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de, medio siguiendo estas líneas, pero realmente no preocupándome mucho por eso, voy a tratar de diseñar una silueta que se parezca a lo que estoy viendo en esa imagen. Esta es la siguiente fase que suelo utilizar para dibujar estos personajes, y es que, bueno, ya hicimos acá, más o menos le pusimos un poco más de carne a este personaje que colocamos, pero bueno, hay cosas que hay que mejorar, ¿cierto? Y esto es como la base más importante de este paso, de por qué estamos haciendo esto con siluetas. Y es el poder observar esto y poder decir, hey, esto luce bien o esto luce mal, sin tener que preocuparnos sobre estos colores son los correctos, o esta camiseta que le puse es la correcta. Simplemente con la forma del cuerpo que estamos viendo acá, podemos decir, hey, me parece que está bien o me parece que está mal. En este caso me parece que está mal, más que todo en esta sección de acá, ¿cierto? Me parece que el cómo está ubicado esta pierna no cuadra del todo bien. Entonces aquí es donde ya tenemos que empezar a trabajar y mirar qué podemos hacer con eso. En este caso, y mirando la foto de referencia, puedo ver que lo que pasa es que esa pierna, esta de acá, debe llegar más abajo que esta otra pierna de acá. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta pierna y bajarla unos cuantos píxeles. Lo otro que puedo notar acá es que la dirección de esta pierna no está correctamente con la foto, está prácticamente derecho, mientras que en la foto viene más hacia, viene más como con este ángulo acá. Entonces de nuevo voy a tratar de trabajar para arreglar ese ángulo. Muy bien, ahí de hecho me parece que ha mejorado un poco. Lo que puedo hacer acá también es tratar de mover un píxel hacia la izquierda, y ya queda como más incluso en ese ángulo como tal. Ahora la siguiente cosa que quiero corregir es el tamaño de este torso, que me parece que está más bien pequeño en comparación a lo que quería hacer una persona. Entonces lo que voy a hacer de nuevo es ver con el lazo, que es lo que estoy utilizando acá, y voy a mover toda esta sección superior del cuerpo, y voy a moverla un poco hacia arriba, para que quede más grande este torso. Y ahí ya me parece que va tomando una mejor forma, va cogiendo esta línea de acción, que es más interesante que dibujar solamente una persona que se ha parado de derecho, y ya. Entonces me parece que ya va mejorando un poco. Entonces ya acá hay que comenzar a corregir ciertas cosas, como por ejemplo pueden ver que acá en esta pierna derecha, es completamente un desastre de píxeles. Y bueno, aquí ya entra un poco en teoría de pixelar, de cómo se pueden arreglar estos píxeles, y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero no quiero entrar mucho en eso acá, porque no quiero como distraer mucho del tema de diseñar formas como tal. Pero bueno, lo que puedo ver acá es que por ejemplo esta línea de acá, es rara, no sé bien qué sería como referencia mirando la foto, así que la voy a borrar. Está acá, es ese músculo del pie, pero no me parece que se vea bien de nuevo por la resolución de esta imagen. Así que voy a tratar de hacerlo derecho. Igualmente esta persona probablemente va a estar utilizando algún tipo de pantalón que no permita ver los músculos, o simplemente va a ser un adolescente o algo que no va a tener muchos músculos. Así que voy a bajarlo ahí y voy a seguir como tratando de poner y quitar píxeles a medida que lo logre hacer. Aquí no hay mucha teoría que les pueda decir como esta es la solución a esto, lastimosamente, yo también la quisiera. Si no, acá ya les toca como empezar a mirar y empezar a evaluar. ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? Y bueno, igualmente ir posteando también, tal vez en línea o algo. A mí me parece que las piernas se ven un poco mejor. Aquí hay un cuadrado muy extraño. Ahí se ve mejor. Y ya creo que al menos en cuestión de las piernas se ve bien por ahora, ¿cierto? Cuando entremos en la fase de diseñar los colores y la ropa como tal, es donde vamos a entrar a corregir todas las cosas, de que estas piernas son muy anchas para un niño o qué sé yo, etc. Ahora vamos a trabajar un poco con las manos. Es porque están muy, por ejemplo, acá ambas manos están muy delgadas. Que puede que en el juego estén así cuando lo haga finalmente, pero por ahora, como para que tenga sentido, voy a tratar de cambiar eso. Aquí es un poco difícil de hacer porque solo es un color, es el color negro. Pero aquí estos píxeles de acá, el resultado de estos píxeles de acá son más de la mano que del cuerpo como tal. Entonces es una buena forma de indicar eso, de que esta mano sale acá, luego baja acá y estos serían los dedos. Es una buena forma como de darle distinción a esta figura. Aquí voy a mirar algo con estos píxeles. Sí, me parece que se ve bien ahí. Y finalmente con esta otra mano simplemente voy a tratar de arreglarla. Ahí, ahí me gusta esa mano como está. De nuevo, cuando haga el color y todo eso, probablemente lo ajuste para ajustarlo al estilo de arte de este personaje. Pero por ahora me parece que está bien. Lo último que quiero ver es esta cabeza, que está muy fuera del cuerpo. Y lo que voy a hacer es, bueno, vamos a seleccionarla primero y vamos a tratar de moverla. A ver si encuentro un punto en el que me guste. Ahí me parece que está bien, pero entonces quiero borrar esos píxeles de acá para que no queden tan raros. Y ya en general me parece que ahí está la forma. De nuevo, cosas acá que van a cambiar. Las piernas totalmente van a cambiar, van a ser más delgadas. Los brazos probablemente no cambien mucho, de hecho. Probablemente se queden muy parecidos a como están ahora. La cabeza va a cambiar. Este sí, téngalo, por seguro que la cabeza va a ser mucho más grande para ajustarse a este estilo de Pokémon. De hecho, aquí lo pueden comprobar como con la cabeza de este personaje que hice antes. Pero bueno, esto sería más o menos todo lo que quería hablar en este video. Es bueno que hagas más de uno, no solamente este que hice acá. Y obviamente que hagas unos diferentes a los que hice acá. Y es una buena forma de practicar formas. No solamente al estilo como de hacer una pose en Pokémon y ya. Sino que también te va a servir para hacer, por ejemplo, animaciones. Puedes hacer una animación solamente con un personaje que luzca así en la silueta. Y es una estrategia que al menos a mí en lo personal me sirvió mucho para aprender a hacer dibujos en Pixlr. Como cuando el tamaño del área es muy pequeño. Este personaje, de hecho, que ven a la izquierda, tal vez algunos ya lo hayan notado. Es un personaje existente de Pokémon. Es esta niña de acá. Pero como pueden ver, la dibujé en una pose totalmente diferente. Así que, bueno. Se ve diferente, obviamente, porque también es mi estilo de arte versus el estilo de arte de quien haya diseñado este. Que es, eventualmente, lo que queremos hacer. Como una distinción también de estilos. Pero bueno. Esto sería todo por este video. Ahora bien. El próximo video va a estar... Lo voy a subir en un par de días. A partir de cuando suba este video. Si de casualidad ya estás listo. Lo deberías ver en las anotaciones al final de este video. Igualmente va a estar en la descripción de este video. Y en uno de los comentarios que voy a vincular en este video. Así que no sin más. Muchas gracias por ver este video. Si has llegado hasta acá, por favor déjame un comentario. Haciéndome saber qué te ha parecido. Y cómo podría igualmente mejorarlos en un futuro. No te olvides de darle like y suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día. Y nos veremos en el próximo video.